Hola, bienvenidos a nuestro canal LAPIS EDGE Bueno, en el video de hoy les traemos NO TIRE LA CAJA INCORRECTA CHALLENGE Y para ello necesitamos 2 cajas Y como ustedes ya deben saber las reglas ¡VAMOS A COMENZAR! Bueno, Angie va a ser la que va a tener que patear primero Y ella va a ser la que va a tener que poner algo mío Y tengo que tratar de no tirarlo Bueno, las cosas se van a caer por esta ventana de acá Y van a tener que ir a buscarlo Que le toque abajo Así que bueno, vamos a comenzar Bueno, Angie se fue al balcón para no escuchar nada Y ahora yo le voy a poner algo muy importante para ella Que ya lo tengo planeado ¿Qué es? Su teléfono Bueno, está sin nada La pantalla ni nada Está todo bien Y ella lo requiere Porque le encanta usar el celular Y bueno, se lo vamos a meter en la caja Vamos a meter Cerrado Y ahora la caja B Bueno, ahora vamos a llamarla Bueno, ahora vamos a llamar a Angie Porque ya está todo listo ¡Angie! ¡Ahí va! Ahí la escucharon Ya viene Bueno, ya escondí tu cosa muy preciada Y vas a tener que patear Bueno, creo que había pateado Y en la otra caja estaba Mi celular ¡No! Bueno, me voy al balcón Bueno, lo que le voy a poner a Lara es Un tablet Porque ya No puse mi celular Así que yo también le voy a poner algo Grande Y se lo voy a poner En la caja Bien, como para que no se vea nada Y esto tiene que pasar por acá Y por acá Así Perfecto Ahora Se la voy a poner así Ahí está Perfecto Y vamos a cerrar bien la caja Bueno, la vamos a poner así Y vamos a llamar a Lara ¡Lara! 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 Ahí está Lara Chicos, tengo muchísimo Dejadar mis nervios Bueno ¡Ay, tira su tablet! ¡Ay! Tira la tablet Chicos, es mi tablet No prende ¡Uy! No prende Encima la patía es re fuerte ¡Uy! No, no puedo creer Bueno, chicos Mi tablet no prende Como verán No prende Y la patía es súper fuerte Salió volando Re lejos Y Fue Fuerte la caída Que Sufrió mi tablet Así que Bueno En forma de venganza Anchi Le voy a poner Esto Su Tablet Como ella rompe la mía Ahora vamos a ver Si la de ella También se rompe Bueno Vamos a meter Su tablet En la caja Ah Ah Bueno Ahora vamos a llamar Anchi ¡Anchi! Hola, vamos a ir Espera Bueno Ahora Anchi ya vino Y le voy a patear Me adentro Dos Cajitas La verdad que no se acuerdo Pero Creo que voy a patear Voy 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 Bueno Aquí tengo las dos cajas Y lo que le voy a poner A la red Sus auriculares Y se lo voy a poner En la caja Ah Esperen No puedo abrir Ahí está Ahí está Y se lo estoy metiendo Y ahora Se lo vamos a poner En el lugar Acá Vamos a poner acá La A La vamos a cerrar Y la vamos a poner la guapa Ahí está Bueno Acá están Las dos cajas Listas Y vamos a llamar A Lara Lara Vamos a esperar Muy alentar Por favor ¿Ya está listo todo? Sí Genial Ahí está Hola Lamentablemente Tira sus auriculares Son auriculares Deja de construir a ver Si andan Ojalá Se rompan Porque Ya están rotos Ya se me rompen una vez Y si ahora se me vuelven a caer Se me rompen No los recupero más Bueno chicos Ahora vamos a probar Si andan Vamos a ver Ahí hay una canción De cala Ah Esperen Porque Como aquí está Tildado A ver Puedo buscar una canción A ver Ahí está A ver Si pueden escuchar Ustedes Escuchan Escuchan No se escuchan No Bueno Pero Si andan Por suerte Por suerte Y no se rompieron Porque Si caían una vez más Y se rompían Y no se recupera Nunca Nunca Más Y me olvidé La caja Así que la tengo Quiero buscar Bueno chicos Ahora les voy a poner Algo Que se compró Hace muy poquito Allí Son estas zapatillas Que están Re lindas Que se las vamos a poner Que se las vamos a poner En la caja Y se las tira No se Puede que Se ensucien O algo Y nunca la uso todavía Así que Vamos a poner Vamos a ponernos en la caja B Para que Angie La Tire Digo En la caja Perdón Me confundí ¿Qué se dice En la caja En la caja Así que Ahora vamos a llamarla Angie Vení Angie Bueno Ahí 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 Entré Bueno Vamos a tener que esperar Una de las dos Creo que Creo que No hay nada Bueno Bueno Lo que había en la caja Eran Mi zapatilla No Ya son nuevas Bueno Ahora te toca Bueno Bueno Les voy a tirar El cargador A Claro Y Bueno Les voy a poner En la caja Ahí está Lo mejor Bueno Vamos a ponérselo En la caja B Ya casi La caja B Y Vamos a llamarla Ahí está La caja B Y Voy a cerrar La caja Uy Que me caí La caja Esto así Y esto arriba Me dio quilombo Pero bueno No importa Vamos a llamar a la caja Vamos a llamar a Lara Lara Bueno Creo que voy a tirarla Bueno Definitivamente Lara Tiró Su cargador Y vamos a ver Con mi cargador No creo que se haya roto Porque como que No son tan reales Bueno El cargador Ya nos fijamos Y no se rompió Así que Todo bien No le pasó nada Por suerte Y bueno Hasta acá el video de hoy Espero que les haya Súper Súper Encantado Este video Y Bueno La ganadora es Angie Si les gustó el video Denle like Suscríbanse Y activen la campanita De notificaciones Para que les llegue Cada vez que damos Un nuevo video Hasta la próxima